y señores, muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros, se inicio al pronunciamiento del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, queridos compatriotas. El día de hoy ha juramentado el nuevo gabinete ministerial que nos acompañará en esta nueva etapa de gobierno. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al ex-premier Vicente Ceballos y a todos los ministros del gabinete anterior por su esfuerzo, su trabajo y su contribución al país, más aún en estas circunstancias difíciles que afronta nuestra patria. Y quiero dar la bienvenida al nuevo premier, Pedro Cateriano, quien se incorpora junto a un grupo de profesionales de primer nivel, con el claro objetivo de servir al Perú para llevar adelante las acciones de gobierno que tenemos previstas hasta el 28 de julio del 2021, cuando entreguemos constitucionalmente el mando al próximo gobierno. Uno de los ejes principales de la acción de gobierno en esta etapa sigue siendo la lucha contra la pandemia. Lo haremos con mayor esfuerzo y energía renovadas. Nuestro objetivo es contener la enfermedad, al mismo tiempo fortalecer nuestro sistema de salud. Estamos haciendo en este sentido lo que no se hizo en décadas para construir un verdadero sistema de salud al servicio de todos los peruanos. En esta nueva etapa, y este es el otro gran desafío, profundizaremos las medidas para acelerar la recuperación económica y devolver al Perú a la senda del crecimiento. Desde el Estado estamos generando progresivamente las condiciones para la reapertura económica, cuidando al mismo tiempo la salud de los peruanos. Y para ello necesitamos el compromiso de todos ustedes. Es compromiso de este gabinete redoblar el esfuerzo para que nuestra economía crezca, generando más inversión, más trabajo y posibilidades para todos. Aún ante esta crisis, no olvidamos que una de las prioridades para nuestro país que ha quedado expuesta por la pandemia es el cierre de brechas. Y por eso seguiremos trabajando para generar una mejor salud y una educación inclusiva y de calidad para todos los peruanos peruanos en costa, sierra y selva de nuestro país. Y el otro eje de nuestro trabajo es mejorar la calidad institucional y fortalecer nuestra democracia de cara a las elecciones del próximo año. Tenemos que dar continuidad a las reformas que el país espera. Tan importante como proteger la salud y promover el crecimiento es construir instituciones sólidas, eficientes y representativas. Esos son nuestros principales lineamientos de trabajo en esta etapa. Luchar contra la pandemia hasta derrotar al virus. Recuperación económica para que haya más trabajo e ingresos para todos los peruanos y peruanas. La mejora del sistema de salud, educación y el cierre de brechas que permitan que los peruanos tengamos mejores oportunidades. Fortalecimiento de la democracia para conducir al Perú al bicentenario. Estoy seguro que con este nuevo gabinete consistente y renovado lograremos avanzar, y cumplir el derrotero que nos hemos planteado y cumplir el derrotero que nos hemos planteado. Y lo haremos poniendo todo nuestro esfuerzo, como lo hacen los peruanos día a día para construir el Perú del futuro. Y como no hay tiempo que perder, ahora mismo comenzaremos el primer consejo de ministros de este nuevo gabinete. Muchas gracias. Ha sido el pronunciamiento entonces a cargo del presidente de la república. Se inicia el primer consejo de ministros a cargo de este nuevo gabinete. Continuamos con la programación habitual de TV Perú. Gracias. 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 Gracias.